Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos, aquí estamos compartiendo una edición más de esto que es Sport TV, realmente es un gusto hacerlo semanalmente para de esta manera compartir toda la información deportiva que nos va dejando precisamente cada uno de los fines de semana. Mucho para hablar de lo que es el fútbol, antes que nada y abriendo en nuestro programa el saludo enorme para la gente de cooperativa de Villa Bertet que ha dado un paso enorme también para la clasificación a las partes semifinales ya de lo que es este torneo federativo. Paso histórico para el fútbol vertense, realmente para aplaudir lo que está haciendo la gente de cooperativa en el marco de este torneo federativo. Pero nos vamos ahora a los Juegos Nacionales Evita. Villa Ángela fue sede de la instancia zonal, más de 1.300 chicos dijeron presente con entrenadores, padres, colaboradores y demás. Y allí estuvimos nosotros y lo presentamos en este clip. Música 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 Es para Villanjera. Segundo puesto es para San Bernardo. Fútbol masculino, sub 14. Primer puesto, Santa Silvina. Fútbol masculino, sub 16. Segundo puesto es para Villanjera. Fútbol masculino, sub 16. Primer puesto es para Villanjera. Fútbol femenino, sub 14, Santa Silvina. Fútbol femenino, sub 16. Segundo puesto es para Villanjera. Fútbol femenino, sub 16. Y viaja a Resistencia a la final provincial. Santa Silvina. Básquez masculino, sub 14. Segundo puesto, Santa Silvina. Básquez masculino, sub 14. Primer puesto y viaja a la final provincial. Villanjera. Básquez masculino, sub 16. Segundo puesto, La Clotilde. Básquez masculino, sub 16. Primer puesto y viaja a la final provincial. Villanjera. Básquez masculino, sub 14. Segundo puesto, Santa Silvina. Primer puesto, Básquez masculino, sub 14. Básquez masculino, sub 14. segundo puesto, para Santa Silvina. Básquez masculino, sub 16. Básquez masculino, sub 14. Básquez masculino, sub 14. Básquez masculino, sub 14. ¡Primer puesto! ¡Vole la Polina del Sur 16! ¡Y enviasta a Resistencia! ¡La Vida! Continuidad informativa y en el marco de lo que iba a ser previo al acto de clausura, al acto de premiación, estuvo Iván de los Santos, el vicepresidente primero de lo que es el Instituto del Deporte Chaqueño, decía lo siguiente cuando hablaba con nosotros. Licenciado Iván de los Santos, bueno, una fiesta hoy en Villa Ángela. Sí, la verdad que muy contento porque una vez más Villa Ángela sede del torneo zonal de los Juegos Nacionales de Evita y la verdad que todo el equipo de la Municipalidad de Villa Ángela que nos vienen acompañando hace mucho tiempo, hacen de estos Juegos Evita una fiesta que los chicos disfrutan mucho, comparten con sus compañeros y tienen la posibilidad alguno de ellos de conocer otros sectores de la provincia. Así que eso es para nosotros lo importante que tienen estos Juegos y estoy muy agradecido del equipo de acá de Villa Ángela que siempre trabaja a destajo para brindar el mejor servicio a los chicos. Unos Juegos Evita que año a año van creciendo. Sí, nosotros tenemos la meta de que los Juegos Nacionales Evita tienen que llegar a cada una de las localidades de nuestra provincia y la verdad que se está logrando en esta localidad particularmente, en este zonal. Hoy por primera vez participa Charaday en este zonal y localidades que se van sumando, Enrique Urien es la primera vez que participa, Santa Silvina que la verdad que ha tenido una participación. Estoy muy agradecido con el Intendente y se han llevado muchos premios. Y un provincial, según lo que decían, que se viene con todo. Sí, la verdad que este provincial particularmente va a tener un aliciente que nosotros vamos a estar conmemorando el Día Provincial del Deporte. Así que van a tener alguna sorpresa los más de 1.500 chicos que van a estar participando del provincial, que se va a hacer en la localidad de Fontana, de Chaco, que también muy agradecido porque el Intendente de Fontana se ha puesto a disposición y ha tomado la aposta para organizar la final provincial de los Juegos Evita. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas las palabras que por allí en la parte del discurso había precisamente dicho Iván que, a donde hace referencia, que para los jóvenes que participaron de los torneos Evita seguramente la mayoría de los que están guardados en su corazón no aparecen en los diarios ni en las páginas. Esto hace referencia precisamente a aquellos entrenadores, aquellos colaboradores, aquellos representantes de localidades que en forma anónima llevan adelante este trabajo. Las felicitaciones y el agradecimiento personal para cada uno de ellos. Hablaba también en este acto y después charló con nosotros el Presidente del Instituto de Vivienda, Intendente de la Ciudad de Villángela, el Ingeniero Oscar Domingo Pepo. Ingeniero, una fiesta hoy en Villángela con más de 1.500 chicos. La verdad es que una hermosa fiesta deportiva, muchos chicos de todas las zonas y de toda la región. Además me decían los encargados y los profes que hay muy buen nivel deportivo, que esto es muy bueno, que la distribución de los premios también fue muy equilibrado. Esto creo que habla de un progreso y un crecimiento deportivo en general y en particular. Y lo que significan estos Juegos de Vivienda en sus distintas instancias. A partir de hoy ya se abre la provincial y con vista a lo que va a ser la nacional. Esto fortalece a todos los que trabajan en el deporte, a los municipios, a los hacedores deportivos barriales, a los clubes, a las instituciones que han ayudado y han participado y que creo que el deporte, como siempre digo, genera valores. Valores básicamente, pero también el hábito deportivo de lo que genera en la persona una cuestión de salud muy importante y lo que hay que difundirlo. Y nosotros en Villángela, como parte de lo que es municipio saludable, creo que esta actividad es un fortalecimiento a todo ese proceso que es muy, muy bueno. Así que unas felicitaciones a todos los que han trabajado en esto, desde el profe González como cabeza de la organización Envillángela, Instituto del Deporte Chaqueño, y por supuesto a las distintas personas e instituciones que colaboraron para poder hacer posible todo esto. Como lo decían también en parte del discurso del acto, algo totalmente hecho en Villángela, trofeos, todo. Totalmente en Villángela, es muy bueno eso porque también los recursos se fortalecen empresas locales que han empezado como un emprendimiento y que hoy es un producto que se empieza a colocar en distintos lugares y esto habla del crecimiento que se tiene localmente. Así que creo que fue una verdadera fiesta, el clima acompañó, hay que agradecer a eso también porque la verdad que estos días pasados hacía muchísimo frío, hoy hace pero no tanto y permitió en una jornada soleada que se puedan llevar adelante esta jornada con total normalidad. Todo listo ahora entonces para lo que va a ser la instancia provincial de estos juegos, también para todo lo que va a significar la representación de las otras disciplinas en el marco de los Juegos de Evitas Regionales que seguramente ya se van a ir delineando. Falta el boxeo, falta la lucha, falta la nueva disciplina que se incorporó y que tomamos noticias y conocimiento el día sábado como es el hockey para varones y para mujeres y también todo lo que hace la instancia escolar y todo lo que es para la tercerada. Pausa y volvemos con más información. Calzados Maries Lo nuevo es Compus Dala Nuevo local, más tecnología Compus Dala, siempre soluciones Agente oficial Van Gogh, las mejores computadoras del país La mejor financiación Contamos con un grupo de profesionales para asesorarte Compus Dala, presidente Perón y Mitre Compus Dala, siempre soluciones Compus Dala, siempre soluciones Y a todos son las hamburguesas y las salchillas Por eso les doy Swift Es más sano y confiable ¡Más rico! Y a todos les encanta Así como yo, elegí Swift Swift, sabemos de carne Vos sabés muy bien por qué Farmacias Polini se diferencia de las demás Tenemos todo el medicamentos Higiene y cosmetología En nuestras farmacias te medimos la presión Y colocamos inyectables Farmacia Polini Donde siempre vas a estar bien Donde siempre vas a estar mejor Y sin pagar de más Encontranos en Coronel Durati Villa Ángela Santa Silvina Sainz Peña ¿Te gusta jugar? ¡Jugate por los pibes! Sé parte de las miles de personas que ya apostaron al futuro de nuestros chicos Por eso, con tu ayuda y la nuestra Si te gusta jugar ¡Jugate por los pibes! Esta vez tendremos sorteos estímulos todos los meses Entre ellos Equipos de música Horno eléctrico Smartphone Cocina LCD 32 Lava ropas Juego de comedor Y como sorteo final Un LCD 32 pulgadas Una motocaller 110 Un auto 0 kilómetros Chevrolet Celta 3 puertas Otro Chevrolet Classic 5 puertas Más una Peugeot Partner 0 kilómetros ¿Te gusta jugar? ¡Jugate por los pibes! Sorteamos el 30 de noviembre Aquí en Villa Ángela Bingo Show ¡Por los pibes! ¡Dale! Ellos cuentan con vos Bundar Center Producciones Afinaciones de alta calidad en High Definition Pantallas gigantes de gran dimensión con videos multimedias y transmisión en vivo Fotografía de alta calidad Sistema alumínico con cabezales móviles y efectos en láser Sonido para todo tipo de eventos En su 30 aniversario Muñoz Marchesi Te presenta estas increíbles ofertas LED 24 pulgadas TCL Más DVD Philips En 22 cuotas verdaderas de 225 pesos Lavarropas Dream Blue 6.06 Más secarropas 5.5 En 22 cuotas verdaderas de 279 pesos Pedí ya tu tarjeta de confianza En Muñoz Marchesi Tu cuenta sin sorpresas Sin gastos extra 0 pesos en mantenimiento Municipalidad de San Bernardo En el año del Bicentenario En solo dos años de gestión Logramos obras concretas Que como nunca antes Hacen historia en San Bernardo Gestiones y fundamentalmente Logros alcanzados por todos los sanbernardinos Y que mejoran la calidad de vida de todos Municipalidad de San Bernardo Gestión Escribano Juan Andrés Siris En la continuidad de esta información deportiva En esta noche de Sport TV En esta jornada de Sport TV Todo depende del momento que usted lo ve Porque por allí seguramente a través de internet Puede ser 3-4 de la mañana Compartiendo un mate Tomando un café y mirando el programa ¿Por qué no? O recostado en la cama Tranquilidad para mirar el programa Cualquier hora que usted lo dice A través de www.esportradio.com.ar Movida en el básquetbol Atlético Alvear Ya prácticamente confirmó 4 o 5 fichas Que van a ser de la partida En este torneo Del torneo nacional de ascenso Por el lado de Unión Progresista Todavía hay demasiado ruido Y poca claridad En lo que se avizora Creemos que en estos días Va a estar la reunión definitiva Nos restan más de 15 días Para el cierre Del libre deuda Y a partir de allí Empezar a tramitar Todo lo que va a ser precisamente La movida De el básquetbol En el club rojo y blanco Hablamos de un árbitro Hablamos con un señor árbitro Retirado ya de la actividad No sé Pero trabajando todavía En todo lo que es La liga comunitaria de fútbol infantil Y cada vez Que usted lo necesite Miguelito Montenero Miguel Montenero Primero Felicitaciones Siguiendo con esto El aritraje Haciendo docencia Bueno Chuchu Muchísimas gracias A ver el programa Ustedes Sí Efectivamente Viste que yo hace Veintipico años Dejé la asociación De fútbol De este chaqueño Me declaré a esa escuela Me apasiona Una por los chicos Viste Que la hayan Enseñar disciplina Enseñar sacar Laterales Hacen muchas cosas Y aparte Vos saques yo Jugar Y es por curiosidad Bueno Acre Me lo hago Por curiosidad Y también Para Para juntar un vicio Para seguir ¿Te aprendieron algo Que a uno le gusta? Sí Efectivamente El deporte es mi vida Ahorita me gusta Todo el deporte El básquet El fútbol El boxeo El boxeo Deje Porque le va a ser Lo mismo Que a vos Me dedico al fútbol Y al básquet Locura mía El fútbol Con 70 años Vos se vais Un rato al lado mío Pero aparte Miguel Hace poco también Te jubilaste en el trabajo Hay que seguir haciendo actividad Para como dice uno Mantener el cuerpo Con vida Sí efectivamente Viste Y aparte Me mantengo bien Gracias a Dios Porque me entreno Más prácticamente Me entreno en fútbol Y básquet Aparte me apasiona El fútbol De los chicos De los pibes Para enseñar Y es mi locura Por eso estoy Recurriendo todavía Creo que hay Miguel Para rato todavía Pero ya hice una promesa Con el profe De cumplir los 70 Y dejado Me dedico a actividad Más bien en el básquet Con los muchachos Pero o sea que Se puede decir Que esta es la despedida hoy Y prácticamente sí Prácticamente sí Vamos a ver Si una vez A ver el profe Necesito una mano Pues aquí Me quedo mantener Que estar predispuesto Para los chicos Mire ¿Qué se puede decir De tantos años? ¿Viste distintas generaciones? Sí, muchísimas Muchísimas generaciones Calcular el año 68 Hasta ahora son 45 años Prácticamente Estoy con el silbato En la boca ¿No es cierto? He visto de todo Pero gracias a Dios Conseché muchísimos amigos Mucha gente Me aprecia hasta ahora Cuando entro en la cancha Cuando voy Siempre siento Como es Siento Miguelito Para ellos Semejante Pero para ellos Miguelito Esas palabras con cariño Poco la tienen ¿Qué es ahí? Patean o sea Atacamos Atacamos ¿Y los chicos Cómo te traen Muy bien Respecto a profesional Me respetan muchísimo Hacen casos Respetan mucho Los pibes saben Están ubicaditos Porque es una cosa Con el técnico Dentro del campo Juega que está el árbitro Ellos saben más o menos Viste Y uno le va dirigiendo Va dirigiendo Va dirigiendo Y ellos se acoplan A su manera de jugar Aparte aprenden Sí, es lógico Están aprendiendo Te cuentan los laterales El chico está Mil por hora Viste Y tenés que hablarlo O sigoarlo Para que se haga el lateral Bien Como corresponde Acordarte un lateral Te puede costar un gol Y 70 años No es nada Y es lo que tiene Miguelito En plena actividad Con mucha vigencia Y como para despertarte En cada momento Que vas por la calle Si no te diste cuenta Que te saludó Seguramente será reconocido A través de la bocina Que realmente es clara Cada vez que la hace sonar Hablamos ahora Del fútbol infantil Y hablamos de Avenida Fútbol Club La gente De la categoría 2000 Del bólido verde Se consagró campeón En la mañana del domingo Allí estuvimos Y de esta manera Lo celebraban Por los pibes De avenida Apostamos Al futuro Semillas Bien sembradas Con sacrificio Fuerza y tesor Por los pibes De avenida Nos jugamos Hoy la vida Por la gloria Y el futuro Para el deporte Chaqueño Y mundial Por los pibes De avenida Cada uno Con su sueño Abrazando a este mundo Y con las ansias Locas de volar Por los pibes De avenida Cada uno Cada uno Con su sueño Abrazando a este mundo Y con las ansias Locas de volar Por los pibes Por los pibes De avenida Apostamos Al futuro Son semillas Bien sembradas Con sacrificio Fuerza y tesor Por los pibes De avenida Gol de avenida Convierte Cada uno Cada uno Con su sueño Abrazando a este mundo Y con las ansias Locas de volar Y con las ansias Locas de volar Y con las ansias Locas de volar Gol de avenida Avenida 2 Unión progresista Cero Converte el gol Franco Romero Por los pibes De avenida Apostamos Al futuro Son semillas Bien sembradas Con sacrificio Fuerza y tesor Por los pibes De avenida Nos jugamos Hoy la vida Por la gloria Y el futuro Para el deporte Chaqueño Y mundial Por los pibes De avenida Cada uno Con su sueño Abrazando a este mundo Y con las ansias Locas de volar Por los pibes Por los pibes Con el fútbol Con la hostia Chaqueño Así que Nos contiene Samuel El público Presente ¡Apaz! 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 Ahí no te la pasamos ¿Cáplicas? ¿Se sienten un ratito Vamos acá? ¡Apaz! ¿Se sienten un ratito? ¿Eh? Y después ¿Eh? El momento para entrar El fuego de hoy Que nosinspira su papel Y se va ¿Eh? Tranquilo ¿Eh? ¿Estamos? El logro de ustedes ¿Eh? Que trabajan para ellos Y este es el punto De todo ¿Eh? Y ahora vamos A ver Vamos a hacer Paz ¡Avenida! 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 Ahí está el festejo de los chicos de la categoría 2002 de la Avenida Fútbol Club, que de esta manera cierra en el medio año, realmente bastante exitoso en el marco de la obtención del campeonato. Hacemos la pausa, cuando volvemos hablamos del fútbol de primera división, hablamos de las trompadas del automovilismo nacional allí en Resistencia y de una clavícula quebrada en un circuito... ya volvemos. ¿Te gusta jugar? ¡Jugate por los pibes! Sé parte de las miles de personas que ya apostaron al futuro de nuestros chicos. Por eso, con tu ayuda y la nuestra, si te gusta jugar, ¡Jugate por los pibes! Esta vez tendremos sorteos estímulos todos los meses, entre ellos, equipos de música, horno eléctrico, smartphone, cocina, LCD 32, lava ropas, juego de comedor y como sorteo final, un LSD 32 pulgadas, una motocaller 110, un auto 0 kilómetros, Chevrolet Celta, 3 puertas, otro Chevrolet Classic 5 puertas, más una Peugeot Partner 0 kilómetros. ¿Te gusta jugar? ¡Jugate por los pibes! Sorteamos el 30 de noviembre aquí en Villa Ángela. Bingo Show por los pibes. ¡Dale! Ellos cuentan con vos. Lo que Maru quiere decir es que las hamburguesas están buenísimas. Municipalidad de San Bernardo. En el año del Bicentenario, en solo dos años de gestión, logramos obras concretas que como nunca antes hacen historia en San Bernardo. Gestiones y fundamentalmente logros alcanzados por todos los sanbernardinos y que mejoran la calidad de vida de todos. En su 30 aniversario, Muñoz Marchesi te presenta estas increíbles ofertas. LED 24 pulgadas TCL, más DVD Philips, en 22 cuotas verdaderas de 225 pesos. Lava ropa Stream Blue 6.06, más seca ropa 5.5, en 22 cuotas verdaderas de 279 pesos. Pedí ya tu tarjeta de confianza en Muñoz Marchesi. Tu cuenta sin sorpresas, sin gastos extras, 0 pesos en mantenimiento. Toda la indumentaria deportiva en Calzados Maríes. Calzados Maríes. Ahora trabajamos para los deportistas. Las mejores marcas. Nike, Lecox Sportif, Puma, Reebok, Adidas, Topper, Olympicus. Todo para que puedas estar vestido como los profesionales del deporte. La mejor financiación y todas las tarjetas de crédito. Calzados Maríes. 25 de mayo, 817, Villa Ángela. Lo nuevo es Compuze Dala. Nuevo local, más tecnología. Compuze Dala, siempre soluciones. Agente oficial Van Gogh, las mejores computadoras del país. La mejor financiación. Contamos con un grupo de profesionales para asesorarte. Compuze Dala, presidente Perón y Mitre. Compuze Dala, siempre soluciones. Siempre soluciones. Auxicia. La campaña del Club Marcelino Ugarte. Estudio Tinkiu. Servicios para empresas. Estudio Tinkiu. Apoya al Camu. Vos sabes muy bien por qué Farmacias Polini se diferencia de las demás. Tenemos todo el medicamentos, higiene y cosmetología. En nuestras farmacias te medimos la presión y colocamos inyectables. Farmacia Polini. Donde siempre vas a estar bien. Donde siempre vas a estar mejor. Y sin pagar de más. Encontranos en Coronel Durati, Villa Ángela, Santa Silvina, Sainz Peña. Burnar Center Producciones. Filmaciones de alta calidad en high definition. Pantallas gigantes de gran dimensión con videos multimedias y transmisión en vivo. Fotografía de alta calidad. Sistema alumínico con cabezales móviles y efectos en láser. Sonido para todo tipo de eventos. Nosotros utilizamos un máximo. Michael Jackson is not dead. Burnar Center Producciones. No olvídate. Continuamos con la información deportiva aquí a través de esto que es Sport TV. Ya lo sabéis, lo vivís todos a través de sportradio.com.ar Y hablamos del deporte motor. Se corrió una nueva fecha del Zonal. Esta vez mezclada con lo que queda de las cenizas de APAC. Allí en el Santiago Giacobarnieri. Lo que es la necesidad de victoria. Porque el presidente de la Federación Chaqueña, el señor Juan Mirón, necesita que el auto de su hijo sea protagonista. Y como no lo quiere traer a correr a la tierra, necesitaba que ganara una carrera en el asfalto. Y hizo una carrera allá. Lo bien que le vino el Dringo Romaniuk. Que volvió al Zonal. Aquel que se va sin que lo echen siempre. Vuelve sin que lo llamen. Ese es el viejo dicho. Y el Dringo Romaniuk volvió al automovilismo zonal. Y se quedó con la final del TC Chaqueño. En el circuito Santiago Giacobarnieri. Donde hubo de todo y para todo. Y claro. Empezó a soplar el viento norte. Y algunas viboritas que andaban por allí. O que en su momento hicieron efecto. Cada vez que asoma el viento norte. Calienta los ánimos. Y acá los muchachos también se calentaron. Y vale la pena hacer una aclaración. Respecto de que. De lo que hablamos del karting. El próximo 18 va a estar la gente del karting. Corriendo en el circuito de Hermocaba. De la ciudad de Villángela. El circuito que está en el acceso norte. La gente del karting de Las Breñas. Está preparando esta fecha. Y aparentemente hay un club. Nosotros nunca dimos nombre de club. Ni comisiones directivas. Ni nada más. Pero la gente de Silvina parece que está reflotando el karting nuevamente. Ayer por la noche me comentaron. Que en un circuito de la zona. Que todavía está en etapa de prueba. Hubo un grave lesionado. Parece que cuestiones de clavícula y algo más. Nosotros estamos con la información en todos lados. Y después. Hay algunos que dicen que nosotros. Nosotros prendemos el fuego. Y hay otros que necesitan apagarlo. Nosotros no necesitamos que lo apague nadie. Tenemos el pechito bien duro. Como para apagarlo nosotros solos. Nos necesitamos a las madrinas y protectoras. Nosotros los apagamos solos. Y los tenemos que apagar. Y si le tenemos que echar nata. Le echamos nata. Ni un problema. Porque la bancamos. Porque hace años que la venimos mancando. Y no con esto. Con esto. Bien. Hablamos ahora del fútbol. Y nos metemos en lo que fue la segunda fecha. La segunda fecha del torneo de la Asociación del Fútbol del Oeste Chaqueño. Juvenil. Le ganó 3 a 1 a Atlético Alvear. Allí estuvo el mago César Fernández. Poniéndole el pecho a las balas. Como siempre se dice. Cámara en mano. Cámara al hombro. Micrófono en mano. Auricular en ambos oídos. Hizo maravilla. Tramitió, filmó. Este lo demostramos. Acá ya se viene al campo de juego la gente del Centro Juvenil. Ya se vino al campo de juego el conjunto local en la tarde del día sábado, Diego. Exactamente. Ahora, hablando de Atlético Alvear, es el conjunto que se viene al campo de juego. En estos momentos, el albinero villangelense, el hombre, la gente del sur de la ciudad. Ya está en el campo de juego. Camiseta tras Maidana. Villángela, la pelota es del negrito Sebastián Solís. Aprende lo que hace engancha, pone en la mitad del campo de juego. Busca el arco. A ver, va, tóna, no. Abre para que la tenga, pero no llegaba. No llegaba. A ver, va el nagüe, va el nagüe. ¿Para qué? ¿Para el moro bordojo? De van con la pelota. A ver, para. Soto, 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 Soto. Ahí lo que... Llegaba a penaltar. La pelota es de Ariel Andrés. La juega con el Gula González. La pelota es de frente. A ver, para que llegue Soto ahora. Ahora llega Fernández primero. Va Soto con el balón. ¿Hacia dónde? Allí, Innardo. Innardo con la pelota. Otra vez la pelota para el Kiki. La pelota le llega a Darío Fernández. Antes de que... Se enredó con el balón. Ya se lo sacó de encima. Salto de vuelta. Otra vez con la pelota. La pelota que va hacia adentro para el Mono Bordón. La bajó para Solís. Innardo. Va, 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 banana. Ahora va, banana Fernández. Solís. La pelota ahora de Solís. A ver qué es lo que va a hacer. Mete al centro. ¿Para quién? Para que la baje el Mono Bordón. El Mono Bordón para Darío Cáceres. Ojeda. Ojeda, 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 Ojeda. Que le dice que no. Se salva, se salva. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Gol! El Mono le regala la pelota a Solís. La pelota que va para el otro, para el Seba. Ahora tiene la oportunidad de empate. Arriba. Arriba para que la tenga Kiki Nardo. Que va hacia la derecha. Va a meter el centro ahora para que la tenga Soto. Soto de cabeza, gol. ¡Gol! 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 Final. Ahora la escuelita, entonces, Matías Red. La pelota, la baja. Y ahora, 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 ahora. ¿Para quién? Para Frete. Ahora, ¿para quién? Para Maldonado. Maldonado se la da. ¿Quién? Al cabello, Soto. Va a Banana, va a Banana. Banana. Ya ves que cobró. Vamos a José Gómez. ¿Ahora para quién? Para jugarla para Oliva. Oliva, Oliva. ¡Fuera! ¡Fuera! Hacia dónde va a ir el Chucky Mendoza también. Quiere meter el centro hacia atrás. Llega Titón Abrelo. Puede. Le queda. ¡Fuera! ¡Gol! ¡Gol! ¿Para quién? Para que la pelé. El Gula con el Banana Soto. Pero estaba todo invalidado. Porque viene para el Kiki. El Kiki con la pelota. A ver qué es lo que va a hacer. Hacia dónde va a ir. Ya lo dejó en el camino. Al Nacho. Lo quiso dejar al Cata. Pero la perdió. El Bullito con la pelota. La pelota viene para el Gula. El Gula que ya eludió a uno. Va a meter hacia atrás para el Kiki. El Kiki. ¡Gol! 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 ahora del otro partido, y un día volvió el Ringo a desplegar su melena en las canchas de Villángela sí señor, aquel que aparecía como una topadora allá por el verano del 95, el Ringo Sergio Diduch, que pintaba para la saeta rubia, y alguien dijo en la tercera división, me acuerdo en la tercera división de Boca en el mes de agosto del 96 Víctor Hugo Morales dijo, en la previa en la tercera de Boca está jugando un gringo muy parecido a Klinsmann, pónganle ficha, yo estaba en la rural escuchando ese partido de Boca, yo no soy de Boca, pero escuchaba porque y se llama Sergio Diduch ese mismo que compartió vestuario con Canindia, con Maradona hoy está integrado al equipo de Avenida Fútbol Club, un grupazo se hizo allí, y ayer en 15 minutos de fútbol le quedaron un pleito Tarde de fútbol, nos fuimos hasta el oeste de la ciudad de Villángela para vivir lo que iba a ser el partido entre Avenida Fútbol Club y la gente de el CAR, el club atlético Remedio de Escalada la gente de Avenida que contaba con la presencia ya de su jugador franquicia, como se diría Sergio Diduch, el hombre que vuelve después de pasar por el fútbol profesional en la Argentina, estaba la alineación de el equipo de Julio Horacio Quesada para salir al campo de juego se venía el bólido verde al campo de juego en la entrada, ya estaban los árbitros también en el campo de juego camisetas blancas con vivos verdes camisetas verdes con vivos blancos el conjunto de Avenida Fútbol Club ahora el conjunto de Remedio de Escalada camiseta amarilla para el conjunto del canario villangelense bien canario, más canario que nunca por el color de la camiseta en el arranque del partido mostraba a un Avenida Fútbol Club tratando de ir a buscar el arco defendido por el golero Mancilla poco a poco fue acomodándose Remedio de Escalada en el campo de juego pero no podía pero no podía encontrar la la apertura del marcador llegaban las pelotas al arco defendido por Mancilla va a ir more que va a buscar este centro pero el golero Remedio de Escalada que se quedaba con el balón la jugaba el Bingo y Ducha hacia adentro va a encarar Juan Pedernera para un lado va para el otro lo dejó en el camino a Bernabé pega hacia el arco y la pelota que pasa entre las piernas de Mancilla para abrir el marcador 5 minutos del primer tiempo ya ganaba Avenida 1 a 0 en el oeste de la ciudad ganaba el equipo de Julio Horacio Quesada ganaba 1 a 0 Avenida en el arranque del juego tras una gran jugada de Juan Pedernera el centro que cae del jugador Sandoval pero no llegaba Gamarra bien bien dice Gamarra va a ir Mancilla ahora cerquita cerquita del arco defendido por Penof Esquivel que va con la pelota ven a la cabeza de quien lo buscaban al jugador González la pelota que salía fuera del campo de juego va a ir el tapón Romero que mete la pelota para que llegue el jugador Pedernera pegaba primero en el jugador Mancilla la pelota vuelve a Pedernera que ahora si pone las cosas 2 a 0 cuando la pelota pegaba en el palo dice Bernabé la meto yo pero el árbitro le dio el gol a Juan Pedernera por la actitud ganaba 2 a 0 el conjunto local escalada que necesitaba ir a buscar el descuento no podía llegaba Velázquez por atrás pero la pelota si va a ir lejos del arco va a ir ahora a Gamarra a buscar este tiro libre la pelota que se abría la barrera que se abría llegaba Penof la pelota se iba va a llegar el centro de Ruiz Díaz la bajaba el gringo Sergio Diduch ahora si ponía las cosas 3 a 0 a los 17 minutos del primer tiempo decía que Avenida Fútbol Club en el oeste de la ciudad le ganaba por 3 tantos contra 0 al conjunto de Remedios de Escalada no podía hacer nada Levante C le decía Escobar con Monzón la disputa la pelota la llevaba ahora Ruiz Díaz metía el pase para que llegue Esquivel tras el pase que quería meter el centro hacia atrás llegaba el gringo pero no le quedó para empalmar la quiso jugar hacia atrás lo entendió Ruiz Díaz el parapente que aparecía en la tarde de la ciudad iba a ir el disparo arriba arriba el disparo de Sandoval llegaba la familia también a la cancha se terminaban los primeros 45 ya en el segundo fue puro amor propio el conjunto de Remedios de Escalada y ante la pérdida de More en Avenida y de Luciano Escobar en el conjunto canario los dos perdían en el mediocampo pero trataba de hacerse el dueño Marcelo Sandoval llegaba va a ir Gamarra ahora y al ladito estaba todo invalidado porque estaban en offside va a llegar Gamarra ahora nuevamente lo acaban en el camino a Gauna arriba el travesario ahora de Penof la pelota de mesa lo va a buscar a Suárez Suárez le pegó mordida la pelota le llegó a Penof sin inconveniente va a ir Velasquez le pega Sandoval ahora arriba arriba del arco la pelota es de Gamarra cerquita 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 el pase de Gamarra se retira el ringo y Guch aplaudido por el público del oeste se venían los modificaciones se venían sus ritos barrietos al campo de juego la pelota de Suárez que la jugaba ahora para que la tenga mesa para hacia atrás llegaba Mansillas ahora sobre el final la pelota que se iba cerca se terminó el partido victoria del conjunto de Avenida Fútbol Club que ganó goleó y gustó ante su gente por tres tantos contra cero al remedio de escalada va a tener que trabajar en los primeros minutos sí el primer el primer tiempo fue de un nivel el segundo fue otro nivel jugamos menos el primer tiempo el segundo cambiamos la táctica pero no alcanzó lo mismo ya teníamos tres a hacer sí recién estoy tomando aire sí una gran victoria una cosa sin precedente nunca pensábamos teníamos fe que íbamos a ganar pero nunca pensábamos que de entrada nomás se nos iba a ser tan fácil al conseguir los tres goles Julio un gran trabajo en equipo hoy los muchachos no te hicieron ni hablar casi no por supuesto que no uno se pone nervioso nomás porque quiere que yo me estoy jugando mucho entonces quiero que las cosas me salgan bien pero lamento lamento porque fue una victoria a Lopirro las expulsiones las lamento pero está bien está bien respecto a las decisiones del árbitro de cualquier manera tengo relevo estamos en el buen camino estamos en la buena senda para ilustrarle un poquito y para informarle un poco a la afición ha venido hace seis partidos que no pierde hace seis partidos que no pierde y hoy tuvo una producción en diez, quince minutos prácticamente lo llevó por delante al rival al rival lo aniquiló y sentó un precedente para sacar chapa de equipo no de candidato de equipo yo el equipo ha venido ahora tiene chapa de buen equipo sí la verdad que bueno contento por el trabajo los muchachos se entregaron al máximo la verdad que un gran trabajo en equipo sobre todo eso la verdad que pone muy contento y bueno se ganó un partido ahora queda en la semana otra vez volver a trabajar y pensar en lo que viene Sergio te perdiste la primera fecha pero con la pólvula siempre intacta la verdad que que bueno uno como delantero siempre quiere hacer goles hoy me tocó la posibilidad pero más que nada contento por el triunfo por la entrega de todos los muchachos la verdad que un gran esfuerzo el trabajo de la semana creo que se vio reflejado en la cancha y bueno esperemos seguir por este camino lo importante es que los delanteros hicieron las vales Sergio sí más que nada yo rescato que lo importante fue el equipo porque estuvimos muy bien parados ellos la verdad que no nos inquietaron en ningún momento eso desde desde el uno hasta hasta el delantero estuvo muy bien así que que nada contento por el funcionamiento que tuvo el equipo recordamos los resultados del resto de los partidos Racing de Villavertele ganó 3 a 0 Unión de San Bernardo Progre y Matías Reyes empataron 3 a 3 y el partido histórico para César Fernández 3 a 1 le faltó hacer los comerciales nada más y era completo 3 a 1 le ganó a Juvenil el domingo la Textil le ganó 1 a 0 a Villadora viene bien la Textil dos victorias consecutivas no la Textil sí dos victorias consecutivas los Sirirí 2 a 1 ante Nuevo Tigre también dos victorias consecutivas para la gente del amigo Cuny Aguirre Comercio Marcelino Ugarte 5 a 1 la victoria para el equipo de el Deportivo Comercio y Avenida como ya lo vieron 3 a 0 ante Remedio de Escalada y volvemos a ratificar las felicitaciones para la gente de la Copa y que pasó a la otra etapa del Torneo Federativo no vamos a transmitirlo ni a filmarlo por una cuestión de cábala nosotros somos demasiado cabuleros no queremos ir a ver si le arruinamos la fiesta si vamos y pierden y nos tenemos que venir a los calcotazos de allá de Villaverte pero sepan sepan que si van a la si llegan a la final 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 vamos a estar aunque nos echen estamos vamos a estar aunque nos echen próxima fecha Racing Tigre Escalada Sinirí Cooperativa Avenida y Unión Español seguramente Cooperativa pedirá que se prorrogue el partido y la zona 2 Bronecita Textil Partidazo en cancha de Bronecita Alvear Matías Red buen partido también para ver Comercio Juvenil el clásico de Santa Silvina que lamentablemente no podemos mostrar las imágenes nosotros y Unión Villadora Marcelino Ugarte cronograma de partido todo lo que pasó en el deporte algunas perlitas de las cosas que tenemos por allí muchachos no se enojen con los demás si se van a enojar enójense con nosotros nos encontramos en 7 días Unión Español Unión Español unión Español